¡Gracias! Precisa y demanda un gobierno. Una banda que no necesita as armas y as pistolas, as devolve. Una banda que no tenga terrorismo como línea argumental, se disolve. Y por eso, queridos amigos, estamos avanzando, avanzando, pero ainda no llegamos al final. Hay políticos y hay políticas en las que merece a pena transitar y en las que merece a pena imitar. Amigos, yo quisiera hoy decir que nos sentimos orgullosos de todos los demócratas. De todos los demócratas que viven en el País Vasco y en el resto de España. Decir ose que nos sentimos orgullosos, donosos compañeros do Partido Popular de Euskadi. Que nos sentimos orgullosos, queridos amigos, de compartir terra, de compartir principios e de compartir ideas. Por ejemplo, con Miguel Ángel Blanco. Con todos esos, nos sentimos orgullosos. Durante o ano 2011, o goberno de España non estima. Durante o ano 2011, primeiro, se dedicou a preparar as eleccións municipais. Despois a preparar o candidato do Partido Socialista. Despois do fracaso da selección municipais. E despois a darlle tempo o candidato ao Partido Socialista para intentar engañar os demáis. Queridos amigos, hai dúas formas. Dous candidatos. O señor Rajoy é sinónimo de goberno e o señor Rubalcaba é sinónimo de intriga. Por eso, queridos amigos, estou convencido que os españóis e os galegos vamos a elegir a alguén que se sea sinónimo de goberno e vamos a esquecer as intrigas de outro candidato. Queridos amigos, cando un estudante durante oito cursos solo aproba un, é un pésimo estudiante. Cando un goberno de España durante oito anos solo cumpre un coas infraestructuras en Galicia, é un pésimo goberno. E iso hai que decilo, sin medo, aceptar que durante un ano se cumpliu e o resto non se cumpliu. Ou é que acaso o goberno acaba de tomar posición no ano 2009.